Cierro la esfera entera con un cuarto de espiral Ella era la primera a la que juntó mi meetup Mi mente se pregunta siempre, Alan, ¿dónde estás? ¿dónde vas? ¿a qué hora volverás? Se alimenta de mis sueños, yo no sé lo que es soñar Le tengo en la espalda pegado como un handicap Escucho voces y leo, no paro de pensar Mi vista no es capaz de aclarar lo que veo Me miente y me lo creo, ofede Tú me parla mejor cuando yo sea feo Tú mi manqui me suena a troleo Es relativa a la vida, la forma de la cual la golpeo Demas de los cuales yo no entiendo na' Me suenan a palabras que se intentan escapar Mentalidad perdida la cual se encuentra en el mar Dar mucho más de lo que al final puede soportar Me pongo los cascos para escapar Me a un mundo paralelo donde creo que nada es real El sol nunca tendrá la temperatura de mi hogar Una risa hace feliz, no aún tenemos que hablar Tus ojos lo decían Todo, todo, todo al contrario que tus palabras